hasta los 31 grados centígrados. Estos han sido los datos del tiempo. Muchísimas gracias y usted continúa muy bien informado con Telepaís Meridiano. Datos del Tiempo. Información en vivo, noticias y servicios. ¿Qué a usted le interesan? Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Fatal accidente en Guarayos. Una motocicleta y una camioneta chocaron provocando la muerte de la mujer que iba como pasajera en la moto. El conductor resultó herido. Robo frustrado en un colegio. Dos jóvenes fueron sorprendidos intentando sustraer equipos y enseres. Fueron entregados a la policía. Aprendido por intento de violación. El hombre de 33 años es acusado de tratar de abusar de una niña de 9. Aprovechando la ausencia de sus padres. Descartan nueva nacionalización. Desde el MAS exigen a las alcaldías regularizar la situación de los vehículos indocumentados en cada municipio. Serán clausurados. Sequí en el Chaco de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Asesinato en México. La víctima es el juez que suspendió una petición de extradición a Estados Unidos para Joaquín el Chapo Guzmán. La alcaldía confirmó las malas condiciones del escenario previsto para el concierto de Aerosmith cancelado. Este lunes los daños fueron producto del intenso viento. Vieron un informe referente al estado que se encontraba el escenario, el cual a causa de los fuertes vientos se dobló el escenario. El director de espacios públicos de la alcaldía, Paul Cortés, informó acerca de la inspección que se realizó ayer al escenario que se armaba en el estadio Ramón Taguichi Aguilera para un concierto. Aseguró que se evidenció que no estaba en condiciones. El concierto está suspendido el día, como ya todos tomaron las imágenes, el día de ayer ya comenzaron a desmontar todo este escenario. Y bueno, ya los organizadores informaron que pasará para otra fecha, pero el evento que era hoy día quedó suspendido. Por suerte era cuando lo estaban armando y no se había iniciado el evento. Y el cazador urbano llegó hasta el barrio Los Zambaibos, donde reclaman obras en una calle cuya pavimentación fue presupuestada en la pasada gestión. El cazador urbano. Vecinos de la calle 1 del barrio Los Zambaibos protestan exigiendo el pavimento de su calle. La calle 1 del barrio Los Zambaibos tiene una longitud de 200 metros y conecta dos unidades educativas de la zona y la avenida San Javier de ahí la importancia para los vivientes del lugar.